Comienzan a prepararse, partieron. En la delantera por el centro, Linda Porocha, por fuera, Colerain a corta distancia. Al primer lugar, Colerain. Y al segundo, Sol Única, por los palos, esta a corta distancia. Al primer lugar, lo sigue. Linda Porocha, el tercero, Colerain. Cuarto, Metman. En el quinto, Chiruzón. En el sexto lugar, Pura Virtud, por el año 19, el primer tanque sigue. El octavo, por fuera, Quinta Ácida. En el noveno, al girar la curva, Cuictol. En el décimo, Don Rafa. Van a entrar a tierra, a la derecha. Sol Única, en el primer lugar, medio cuerpo sobre Linda Porocha. Metman, por los palos, avanzó al tercero en el cuarto, Colerain. En el quinto, Chiruzón. En el sexto, Pura Virtud, el último, Cuictol. El octavo, Don Rafa. En el noveno, Quinta Ácida. El décimo, para tanque sigue. Último, al 200. Va a corta distancia, Metman, por el lado interior. Sol Única, en la delantera. Segundo, Metman. En el tercero, Linda Porocha. Cuarto, Colerain. Viene atropellando Don Rafa por el centro. Por fuera, la base, Quinta Ácida. Chiruzón ha iniciado el viento de la final. Trata de guardar el puntero junto a Quinta Ácida. Es estrecha la llegada entre Sol Única, Chiruzón y Quinta Ácida. El cuarto, para Metman. En el quinto lugar, Cuictol. En fallo con Linda Porocha. Último lugar, estanque sigue. Colerain, Pura Virtud. Es estrecho el primer lugar.